En el 27 aniversario del desalojo de los últimos vecinos que habitaban el pueblo, nos hemos reunido hoy aquí los hijos y amigos de Alcorlo para celebrar nuestra fiesta grande, San Bartolomé. Celebraremos misa, tomaremos una merienda y pasaremos el día en compañía de amigos y familiares. Este año ha coincidido en domingo, por ese motivo habrá hoy aquí más familias que en años anteriores. Tendremos poco tiempo para saludar a todos los que quisiéramos hacerlo, porque como en cada año, volveremos a encontrarnos aquí a personas que hacía años, quizás décadas, que por diversos motivos no nos veíamos. Sin duda alguna será un día muy especial para todos nosotros. En este año incluso el tiempo parece acompañarnos. Pasaremos el día recordando a la vez gratos y tristes recuerdos vividos por aquí, en estos parajes, en este, nuestro pueblo. No te pierdas la parte final del vídeo donde, como viene siendo habitual, después de la sobremesa habrá rondalla, en la que en sus canciones se hace referencia a nuestra tierra, a nuestras costumbres y a nuestras raíces. La gloria y la gracia de Dios, nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he recalado mucho de pensado. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. De manera paz a los hombres que aman al Señor. ...y haciendo el Señor con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los trajeron y los condujeron a la presencia del Consejo y el sumo sacerdote los interrogó. Por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Importante, bonita y también con mucho calor en esta mañana. Es un día de celebración, de recuerdos y de vivencia. Esta más o menos consistencia. Nosotros perdonamos a los que nos sostienen. No nos descaen en la tentación. Y no nos descaen en la tentación. Amén. Amén. Me transformo, mi vida entera ya cambió y solo pienso ahora, Señor, en repetir. Padre nuestro, si creemos, Padre nuestro, te obrecemos, Padre nuestro, nuestras manos, hermanos. En el lugar pueden hacer esto. Tú has venido a la orilla, no has juzgado ni astrales ni abrigos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me ha tirado a los ojos. 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 ¡Viva Sertán Telo Páez! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame!